Para los fruticultores de Canatlán, la falta de infraestructura para almacenar la manzana es un reto a enfrentar. Por eso nos comprometemos a apoyar, sin excepción, a todos y cada uno de los productores, manifestó Jorge Herrera Caldera durante su encuentro con los habitantes de este municipio. El gobierno va a tener una área para poder facilitar a nuestros campesinos el que puedan colocar sus productos y que podamos ir ustedes mismos con los canales que el gobierno les propicie a colocar la producción en los mercados nacionales, colocar la producción en los mercados internacionales. Vamos a tener un Banco de la Mujer para dar créditos a proyectos productivos para nuestras mujeres que son siempre las más cumplidoras. Esto va para ustedes, mujeres. Durante el periodo del 2007 al 2009, la producción aumentó de 1.5 millones de rejas de manzana a 2.7. Sin embargo, los fruticultores pierden ante la falta de infraestructura. Por ello, Herrera Caldera se comprometió a crear más programas de apoyo para beneficio de los productores.